Todo empezó en Obregón Eran varios pistoleros que no le temen a nada Tenían en su poder armas muy sofisticadas Traían calibre 50 y también lanzagranadas Bazooka y cuernos de chivo Venían en trocas blindadas Tomaron la quince sur Con rumbo pa' Sinaloa Les pusieron un retén Al entrar a Navojoa Ahí parecía el infierno Pelearon casi una hora Estaba la PFP Judiciales del Estado Municipales y guachos Pero no lo respetaron Y entre esa lluvia de balas Aquellos hombres pasaron Todavía los persiguieron Pero algo más sucedió Dicen que un boludo negro Volando los levantó Y entre los cerros cercanos Se les desapareció Era un fantasma Dicen que es gente del M Otros dicen que del Chaco Se baja al cerro y no toca Pues son de muy alto rango Son de los más poderosos Que tienen la voz de mando Y entre los dueños Porque hay un marünito Te safe como pueden ver